Ya volvió, bendita, novena temporada. Último bloque de bendita, último viernes de enero. Y lo tenemos a él, a Pablito Molinari con su escena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, Pablito! ¡Bravo, fenómeno! ¡Bravo! Muchas gracias. Bien, Pablito. Quería contarles, tengo unos amigos que fueron padres hace poquito, padres primerizos. Yo tengo 34, ellos están por ahí más o menos también. Pero son muy cool. Ellos son gente muy cool, que les encanta estar a la última moda, hacer todo lo que es de Google. Por ejemplo, el parto lo hicieron abajo del agua. Parto subacuático, que yo me lo imagino al médico, ¿no? Diciendo, bueno, señora, felicito, es un surubí, ¿eh? Mira, acá tiene. No vino con un pan abajo del brazo, vino con Plankton abajo de las aletitas. Pero a la última moda les encanta todo. Es raro a veces cuando uno no está acostumbrado a ir a la casa de padres primerizos porque entrás a la casa y vos ves que le quedó todo un despelote, ¿viste? Como que no tienen mucho control de las cosas. Ves todo tirado en el piso, vos agarrás y decís, ¿qué pasó, chabón? Te entraron ladrones. Hubo un terremoto, ¿qué pasó acá? Y cambian algunas cosas, cambian algunas cosas. Por ejemplo, no sé, estás por prender un pucho y te agarran y dicen, no, 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 pará, 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 que está Androcles durmiendo. Y primero, ¿por qué le puso Androcles, no? Agarrátela con el perro. A Androcles le pones al nene, ¿no? El perro, ¿cómo se llama? Juan Marcos González. ¿Por qué le ponés nombre al rey? Bueno, pará, que está Androcles durmiendo. Entonces, bueno, agarré, lo desperté, le convidé uno al nene, ¿no? ¿Ese pasó? ¿Ese pasó? Y, además, lo que pasa es que se emocionan por cualquier cosa. Cualquier pavada que hace el nene les encanta, ¿no? Por ejemplo, te agarra y te dice el nene, mirá, no sabés, tiene seis meses, pero ya imita. ¿Imita quién imita? Imita a Marcelo Bonelli. A ver, a ver, a ver. ¡Eñeñeñeñeñeñe! ¿Ves qué bien que lo imita? Muchas gracias, gente. Buenas noches. Buenas noches.